muy buenos días a todos bienvenidos un día más al canal bueno hoy tenemos a Alex Alex de no charge que nos va a explicar primero cómo funciona no charge unas noticias espectaculares sobre todo a ver los nuevos que os enteréis un poquito qué es esto de la ison chain qué gráficas podemos utilizar cómo podemos aprovecharnos de esa ventaja que no tienen los demás que no tienen esta herramienta y para los que ya la tenéis ese nivel experto va a haber una sorpresa algo pero algo de verdad o sea no es una sorpresa esta debe trágate el vídeo porque mola no 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 es una sorpresa que os van a gustar os van a gustar y os va a ser muy práctica para el presente y para el futuro Alex muy buenos días cómo estás qué tal que no muy bien ya de vuelta por andorra después de unos días ahí en madrid en la conferencia y visitándote un placer un placer fue genial sí sí la verdad que lo pasamos muy bien y nada ya de vuelta por aquí hoy por lo menos ha salido un poco el sol pero llevo unos días que estamos inundados en agua eso es para celebrar el día del trabajador pero bueno hoy está cayendo bitcoin también o sea que felicidades bueno rebajas era algo que teníamos cantado y estamos esperando como agua de mayo nunca mejor dicho no o sea que si se perdían los 60.000 pues estaba claro que iría a buscar esa liquidez por abajo de hecho puede ser que aún no haya terminado pero bueno veremos algunas métricas que tenemos referencias ya históricas que nos pueden dar esos puntos vale pero sí que bueno ya hace tiempo que lo digo que el que no estuviera en el mercado pues tiene que ir aprovechando estas zonas porque bueno bueno para los retrocesos que vamos viendo si tenemos después bien 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 para para toda la gente nueva que empieza que es lo que vamos a ver en las gráficas porque la gente siempre ve las gráficas de velas de precio pero realmente en las gráficas nosotros no vemos eso vemos otras cosas y bueno siempre tenemos el precio hay en un gráfico de línea y luego lo que vemos son datos dentro de la cadena de bloques de bitcoin estamos viendo información de lo que está pasando y de lo que están haciendo los usuarios dentro de la red la realidad no lo que nos cuentan las noticias ni lo que muchas veces nos engaña el gráfico de trading view no por ejemplo si bueno ya sabemos que el mercado también pues al corto plazo se mueve buscando esa liquidez y irá pues fastidiar a todos esos que no saben realmente hacer trading pero sí que la block chain nos da una perspectiva diferente sobre todo para no quizás no tan corto corto plazo como podría ser hacer scalping pero sí para un mediano plazo un largo plazo tener muy claras las zonas donde hay interés en la red zonas de precio que son muy relevantes intentar buscar esas pues ahora mismo estaríamos buscando pérdidas de usuarios menos experimentados cuando capitulan toda esta gente y nos da esas oportunidades para situarnos en base a lo que están haciendo los usuarios dentro de la red que evidentemente intentamos seguir a los más experimentados genial pues teniendo claro que lo que tenemos es la realidad de lo que ocurre en la block chain pues presentarnos los indicadores así para la gente que diga vale yo quiero tener un programa de datos y además incluso quiero tener una formación no porque dais formación con los datos además o sea que es la pera limonera regalada a mi modo de ver regalado porque en dos tres que has hecho uno dos tres bueno en realidad un con uno que has hecho ya lo has amortizado que nos sirva como referencia siempre que que para los iniciados para los que se inician empiezan ahora y dice venga yo cojo un plan de datos me formáis que que puedo ver que puedo ver ahí luego veremos los experimentados no lloréis no lloréis que ya sé que estáis los que ya sabéis más esperar un segundito que vais a flipar dale a esto pues mira vamos a compartir esto ya para los que llevan tiempo ya lo conocen es es signals nos da bueno hemos elegido ocho indicadores que nos parecen digamos los más potentes para buscar pues ganancias pérdidas rentabilidades altas que al final es lo que pretendemos seguir a pretendemos seguir cuando esos usuarios que no saben capitulan y cuando esos usuarios que pues tienen un alto poder económico dentro de la red pues ejecutan ganancias pues hemos juntado ocho indicadores vale aquí tenemos el dashboard con todos los semáforos todos los indicadores vale y hemos compuesto un indicador en base a estos ocho seleccionados que tenemos dentro de la plataforma con esto lo que bueno intentamos ajustar es pues vemos por ejemplo el suministro gastado en ganancia vale que se ha quedado más atrás de los otros y el precio realizado que vemos que ha ido mucho más alto que el resto entonces lo que intentamos con el signals index es un poco ponderarlos entre todos y que sí pues uno se despunta demasiado y el otro pues queda por detrás como hemos visto pues lo que intentamos es equilibrarlo y que tengamos esos puntos más bajos y más altos del mercado para vender vale porque hay muchos indicadores que lo que ha pasado es que como las rentabilidades han ido decreciendo a lo largo de los años vale pues hemos visto como teníamos máximos muy altos y cada vez más bajos más bajos más bajos entonces es difícil tomar una referencia entonces pues con signals lo que hemos hecho es normalizar para que tengamos una especie de rsi de si una media más correcta de todos un oscilador que vaya de 0 a 100 para intentar pues tener esas zonas por encima de 90 por ejemplo es el signals index 85 90 ya nos avisa oye cuidado y por debajo de 25 20 que nos indique pues puntos muy interesantes para entrar al mercado de hecho ya han habido muchos de nuestros usuarios que empezaron la formación hace ya mucho tiempo y creo que la formación la lanzamos no sé si fue en marzo o abril no recuerdo muy bien o bueno más o menos estábamos en los 20 y pico mil y bueno pues han podido hacer todo este seguimiento de esta subida que hemos tenido desde desde entonces y bueno vimos que llegamos casi a niveles de 80 y picos vale que ya eran bastante altos normalmente la toma de beneficio en finales de ciclo ha estado por los 93 ya unos que lava y ahora estamos viendo cómo pues hemos retrocedido y hay algunas cositas que enseñamos en la formación por ejemplo a utilizar medias para aprovechar pues esos puntos donde pues podemos entrar al mercado o hacer bueno un desea digamos eficiente vale porque si ahora por ejemplo alguien que quiera entrar necesita necesita una referencia puedes ver cuando vamos por debajo de esas zonas en las medias pues puede ser muy interesante vale o sea que yo puedo hacer un dca eficiente puede hacer un aprovechamiento de los retrocesos y puedo además hacer un swing trading de medio plazo decente también claro mejorado muy mejorado exacto 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 según la media que utilicemos y el perfil más o menos que tengamos vale podemos utilizar 30 esto lo explicamos en la formación 30 90 creo que son medias muy interesantes a tener en cuenta con signers y por ejemplo pues podríamos haber aprovechado cuando nos pusiéramos por debajo de la media de 90 para hacer pues toda esta acumulación en toda esta parte de aquí o bueno lo que sería comprar la caída de una forma eficiente exacto exacto si vemos más o menos el precio donde estábamos en estos momentos bueno pues contamos sobre los 30.000 hasta los 25.000 más o menos pues toda esta zona hubiese sido muy interesante quizás para hacer una acumulación vale aunque no estuviéramos en el nivel de 20 vale hacer una acumulación un punto muy bueno que sí que ahora estamos retrocediendo y hemos bajado un 20 y pico por ciento desde máximos pero teniendo en cuenta que llegamos a 74.000 pues desde estos puntos de 27.000 pongamos que es la media o 27.500 que podríamos haber comprado pues eso es un buen beneficio desde desde esos puntos pues ahora estamos llegando a un punto bastante interesante donde vemos también estamos llegando a esa zona muy a la par de la media y que quizás nos puede dar puntos interesantes interesantes si seguimos bajando en signos también eso depende del perfil si eres más conservador o un poco más agresivo pues podríamos utilizar ya una media de 90 o una media de 30 vale esto ya te digo lo trabajamos un poco más en el en el curso pero todos estos puntos creo que son muy interesantes para tenerlos en cuenta y poder promediar una entrada en puntos muy muy buenos digamos para seguir ese movimiento alcista sabemos que no hemos llegado a nivel de 90 y pico vale que es el que nos ha marcado siempre el punto de salida y bueno ahora estamos en esos niveles interesantes tanto en las medias de 20 de 30 incluso hay quien utiliza medias de 180 vale para verlo en una perspectiva aún más lejana vale porque son los puntos que nos pueden indicar oye si no te ha salido en el 90 y pico oye en 180 salte hay salte y viene una caída fuerte vale entonces pues bueno son esos esos puntos interesantes que podemos tener en cuenta ya vemos que aquí también pues nos marcaba este valle vale que nos ayudó hacer entradas muy buenos en esos precios vale y ahora sí que es verdad que en la de 180 estamos muy lejos pero bueno con medias de 30 que son un poco más rápidas pues ves también aquí se pudo aprovechar muy bien en los en los 38 o 40 mil dólares para hacer una entrada hacer una entrada sí que es verdad que bueno hay que saber ajustarlo y hay que ver en qué momento en qué fase nos encontramos pero bueno si intentamos la formación claro y sí evidentemente y también además es que es súper visual porque tienes las zonas verdes las amarillas las naranjas las rojas las rojas intensas a las que no hemos llegado exacto y también un poco la experiencia de saber más o menos en qué fase del mercado estoy vale pues eso es interesante de hecho hacemos bastante seguimiento en en discord sobre las métricas que utilizamos en la formación básica que son básicamente signos precio realizado que también lo veremos el MVRV y le hacemos seguimiento semanalmente oye qué está pasando qué es lo que podemos hacer oye en qué fase del mercado estamos vale entonces pues bueno con con toda esta ayuda con los conocimientos que se adquieren y esta ayuda extra que que le damos a todos los usuarios pues se puede coger un nivel bastante bueno para hacer tanto entradas en puntos muy bajos del mercado hacer un desea eficiente hacer recompras si se tiene liquidez para seguir los movimientos y bueno y también pues cuando lleguemos a esos puntos altos del mercado pues ya en la formación avanzada ya trabajaremos sabemos qué es lo más eficiente quizás para buscar algún corto vale y pues bueno aprovecharse también de las posibles bajadas que nos da nos da el mercado de bitcoin que sabemos que pues cuando hay caídas hay caídas fuertes son caídas de verdad no lo que hace el SP500 ni cosas de esas sí bueno y ahora ya lo estamos yendo o sea cuando cae evidentemente y dentro y aparte de signals algún indicador que podamos ver para que la gente nueva se haga una idea de una pequeña estrategia una micro estrategia que puede tener si tiene estos indicadores sí pues tenemos por ejemplo el precio realizado voy a ponerlo en días para que veamos un poco qué es lo que históricamente nos ha dado vale o nos ha aportado vale tenemos lo que sería el precio realizado normal vale que pues tiene en cuenta todos los precios de compra vale que se han dado históricamente vale entonces pues podemos ver que históricamente hemos tenido puntos muy buenos vale cuando estamos por debajo del precio realizado vale digamos que podríamos considerar que bitcoin está en oferta digamos porque su precio en la red o el precio promedio que tienen las compras en la red pues están por debajo del precio actual que digamos es más un precio especulativo especulativo y el precio de la red pues sí que nos refleja un poco qué es lo que se ha pagado por esos bitcoins entonces pues bueno vemos que cada vez que vamos por debajo de esas zonas pues son puntos muy interesantes pero es que aparte podemos dividirlo también por cortes vale las cortes lo que hacemos es agrupaciones vale pues decimos pues mira quiero saber esos usuarios que si estás un poco puesto en bitcoin habrás escuchado alguna vez los de corto plazo los de largo plazo vale pues eso lo definimos más o menos eso es un estudio que se realizó de cuando por promedio había la opción de gastar esos bitcoins vale entonces eso pues está estipulado en unos 155 días eso es la media más o menos de cuando hay la probabilidad de que un bitcoin se gaste vale o se mantenga vale entonces pues esos usuarios digamos de de corto plazo son un poco los que marcan más zonas volátiles del precio o pueden indicar cuando el precio pues podría revertir vale entonces si vamos a mirar el precio realizado de estos usuarios vale para que tengamos una referencia histórica de lo que ha pasado cuando hemos llegado a ese precio realizado de los usuarios de corto plazo pues si por ejemplo nos fijamos en el en el en el ciclo que tuvimos entre 2015 y 2017 que estamos yendo a un movimiento bastante parecido a lo que ya se vio en ese momento vale pues vemos que una vez hemos detectado esa fase vale de acumulación que nos lo marca signals nos lo marca también el precio realizado pues vemos que cada vez que intentó que vamos a buscar esa zona vale pues son zonas de de rebote vale aunque el precio se pueda vulnerar o el precio vulnera un poco esa línea vemos que en esa tendencia fuerte vale pues estamos apoyándonos en en ese precio de usuarios de corto plazo vale entonces lo que estamos viendo ahora es por lo que hemos visto durante este ciclo es similar a lo que ya vimos en 2017 sí que es verdad que aquí en algunos momentos hemos ido por debajo de de esa línea como en este periodo vale aquí también lo que hemos visto antes lo estaba marcando signals con esa media oye estamos por debajo de los últimos 30 días vale sí sí de la media de los últimos 30 días oye quizás ese momento es bueno para aprovechar pero que además estamos hablando que son finales de caídas es decir estamos comprando esa caída en un momento óptimo exacto aquí veíamos lo mismo aquí veíamos lo mismo aquí veíamos lo mismo vale y aquí bueno hay momentos que no se puede apreciar también en gráficos diarios pero luego veremos que en gráficos horarios los expertos sí tienen una diferencia importante ahí porque el que tiene la gráfica normal que está dentro de un nivel primer nivel digamos de los alumnos bien pero el que pasa al nivel experto sí tiene otra visualización diferente de lo que estamos viendo exacto si vamos a mirar la resolución es otra es como tener una fotografía de las antiguas de un móvil de 640x480 a tener un 4K eso es si miramos el gráfico en horas wow como la precisión en muchos de los momentos sí que hay que tener en cuenta varios factores si estamos en un soporte nosotros utilizamos mucho pues zonas de soporte de resistencia para mirar los indicadores esas zonas que antes no tocaban si lo vemos en resolución horaria sí tocan sí exacto como vemos aquí claro que es lo que yo digo cuando me preguntan el programa experto es que coño el programa experto sí vemos eso sí se ve porque la resolución es diferente sí y sobre todo para aquellos que están más enfocados un poco en la parte de trading pues por ejemplo buscar pérdidas en según qué puntos con el SOPR por ejemplo o el SOPR de corto plazo si sabes que estás mira estoy en una media de yo qué sé el que utilice cada uno ¿vale? que tú explicas algún sistema de medias o estoy en el RSI también en según qué puntos y en este soporte si encima voy y veo pérdidas en indicadores o sea pérdidas que me están dando la red ¿vale? ejecutando ejecutando pérdidas a lo mejor pérdidas reales muy relevantes muy relevantes como podemos ver bueno ahora luego lo veremos en alguna métrica entonces eso pues te da referencias muy importantes de dónde el precio podría darse la vuelta ¿vale? entonces por ejemplo algunos algunos ejemplos que tenemos en la formación ¿vale? si por ejemplo nosotros estamos en esta zona ¿vale? que es muy relevante porque hemos hemos superado este punto de aquí ¿vale? venimos ¿vale? y rebotamos ¿vale? aquí justo estamos por debajo del precio realizado de corto plazo aquí en toda esta zona si miramos indicadores como el SOPF ¿vale? o como bueno el SOPF de corto plazo el ajustado que nos dan más precisión porque quita el ruido de transacciones que realmente pues no tienen valor económico dentro de la red pero si te ensucian la métrica o el ratio de ganancias pérdidas realizadas ¿vale? que nos dice cuánto o sea cuántas veces es más grande la pérdida que se está realizando con la ganancia entonces pues estos puntos ¿vale? nos puede servir mucho para ejecutar operaciones más a corto plazo ¿vale? nosotros por ejemplo pues esta zona fue muy relevante ¿vale? para nosotros ¿vale? porque nos pudo dar operaciones aquí veníamos realmente esto si lo tiramos para atrás veníamos de un punto muy relevante que eran los 30.000 33.000 dólares que marcaba realmente un 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 techo muy fuerte respecto del movimiento anterior que tuvimos ¿vale? aquí un poco cuando tenemos esta rotura cuando se rompe esa estructura macro entonces pues aquí pues ejecutar operaciones basándote en oye estoy en una resistencia estoy viendo toma de beneficios en el ESOP y en X indicadores el MVRV de corto plazo también me está marcando niveles muy altos ¿vale? pues puedo ejecutar aquí toma de beneficios en la parte alta y aquí puedo entrar en operaciones en largo ¿vale? pues aquí buscaremos un poco lo mismo en el momento ahora en el que estamos realmente sabemos que tenemos zonas muy relevantes en este punto ¿vale? y si tiramos más para atrás tenemos zonas bastante relevantes en este punto entonces 56 hay cosas interesantes así 55 56 ¿vale? y eso se pierde y así que la zona que estaría 53 50 ¿vale? ahí estaría el rango entonces ¿qué es lo que queremos buscar ahí? pues lo que hemos comentado o sea haremos la misma estrategia que vimos en toda esta parte de aquí ¿vale? que luego replicamos también en esta fase de aquí ¿vale? porque si tiramos tenemos referencias aquí también muy relevantes los 40.000 dólares veíamos otra vez el precio realizado ahí yendo a tocar o prácticamente tocando en la gráfica horaria ¿vale? entonces pues todos estos puntos son muy interesantes si se quieren hacer más operaciones en el en el corto plazo ¿vale? aquí también pues podríamos tener yo sigo considerando que en toda esta zona que estamos viendo aunque se hayan ejecutado toma de beneficios por parte de algunos usuarios de largo plazo o sea la masa grande de usuarios de largo plazo no han vendido y van a aprovechar toda esa zona para para hacer una recumulación yo inicialmente está coincidiendo también con la reunión del FED que esta tarde hablará Powell y ya nos dirá cositas yo inicialmente pensaba que quizás los 60.000 dólares iba a ser una resistencia bastante fuerte más que nada por la la tónica de retrocesos que estamos viendo durante este ciclo era un del 20 20 y pico quizás esperar una más grande que es decir 30% 35% tú y yo lo hemos vivido esos momentos pero ya en el último ya no vimos retrocesos tan fuertes realmente entonces pensaba que quizás esos 60.000 dólares pues podían resistir ayer cuando llegamos a esas zonas de 60.000 dólares tal y como veía la acción del precio no me gustaba en absoluto no verdad era super super bullish no perder los 60 era pues cuando igual que cuando no perdimos los 40 en el retroceso anterior en el movimiento anterior ahora lo que nos toca es ir a buscar esos puntos interesantes 56 52 que deben de ser resistencias buenas y las cuales hay muchísima liquidez muchísimo dinero para coger y que además dentro de lo que son los nuevos ETFs que también están por ahí para esa gente es un precio muy bueno muy bueno si aunque no lo tengamos en la web esto lo vamos compartiendo con todos nuestros alumnos del grupo experto esto algún día lo implementaremos en la plataforma aquí ya estamos trabajando extrayendo un poco los datos y me he creado este Excel de momento para ir compartiendo los datos con los alumnos vale tanto de cuántos cuántos bitcoins tienen los ETFs o cuántos están o el flujo diario de ETFs si han comprado si han vendido si es negativo si es positivo y bueno el precio organizado de ETF precio promedio también también lo estamos monitorizando ahora actualmente es esta línea azul vale esto es el promedio de todos ponderado por el peso también que tiene cada uno está en torno a 57 o por ahí más o menos el precio que hay ahora mismo de ETFs 55 55 ya vamos viendo un poquito donde el precio puede decir empieza a frenar y porque también lo que he visto en algunos que no me acaba de gustar es que no promedian por el peso o sea cogen todos los ETFs con el mismo valor y lo dividen claro es que eso no entonces claro no es el mismo peso que tiene BlackRock que ha comprado 270.000 o el de Fidelity que tiene 155.000 que algunos que tienen 6.000 bitcoins entonces claro si le damos el mismo precio a estos que a los de BlackRock pues claro nos puede salir una media más alta es muy raro entonces nosotros hemos ponderado por el no simplemente por el precio o sea el total de precios por el men y la dominancia de mercado que tienen exacto entonces a nosotros nos da unos 55.000 dólares más o menos esa es la referencia del precio promedio de los ETFs según el peso que tienen también tenemos el MVRV de los ETFs vale entonces nos puede dar una referencia también cuando vayamos muy para arriba oye es que el ETF oye están ganando el doble de lo que cuidado pues cuidado entonces ahí cuidado entonces pues bueno todo esto en algún momento lo introduciremos en la plataforma de momento se está pasando por Discord vale lo vamos vamos informando a todos esos usuarios avanzados vale que sí que ya tienen en cuenta más todas estas cosas vale pero bueno eso algún día también aunque parezca muy apabullante muchos datos muchas gráficas en realidad es bastante sencillo me refiero a la hora de tener una estrategia y decir quiero ver esto esto y esto en base a eso actúo puede parecer que es muy wow que de cosas no voy a ser capaz pero en realidad es bastante más fácil de lo que pueda parecer cuando tienes una buena formación evidentemente si tú lo coges y abres los datos sin tener ni puta idea no pero si alguien te ha guiado y te ha enseñado al final resulta sencillo si ya lo sabes que con la básica son más o menos unas 8 horas empezamos con 4 fue aumentando hasta 8 bueno de hecho ya la primera no fueron 4 horas os exprimen ahí pero bueno pero en 8 horas puedes tener más o menos un nivel como para saber cuando comprar cuando vender también también te digo que si quieres aprender un poco más realmente en la formación básica que es lo que nos da y eso que lo hemos aumentado de horas pero también te digo que es como como rascar un poquito en el análisis en chain o sea ese es el inicio es decir tú ya vas a empezar a saber sumar multiplicar dividir ahora quiero pasar a derivar a integrar a hacer cosas un poquito más serias pues evidentemente pasaré ya a la formación avanzada que además como hemos visto tenemos una resolución diferente a la hora de ver los datos pero hay algo más hay algo más que tienes que contarnos venga cuéntanos ahí sal raja raja porque hay algo que me ha molado mucho que se implementa ahora porque habrá gente que lo necesite y tener en cuenta que todo esto es una profesión esto es una profesión entonces cuando ya tienes ciertas referencias pues quizás a lo mejor se te abren puertas ¿no? Exacto bueno un poco en la formación básica sí que teníamos un trabajo realmente te digo de a lo mejor de todos los alumnos que hemos tenido quizás te puedo decir que un 5% realmente ha hecho el trabajo final o sea me parece muy muy poco sí pero a mí no no me parece poco me parece realista ¿por qué? porque luego el 5% domina el mundo sí sí realmente ¿cuánta gente tiene Bitcoin? el 5% de la población al final te vas a esos datos y dices que sí que como como formador digo hostia me parece poco me parece que la gente se ha quedado muy flojeras pero luego vienen las 100 madres mías sin desmerecerla sin desmerecer evidentemente la formación básica pero claro es como el que dice no es que como yo ya tengo un título universitario ya tengo la vida resuelta no no perdona no te has confundido ahora tienes que hacer el máster sí pero me parece muy poco que el trabajo final solo lo hayan aportado un 5% porque luego te vas a encontrar en el mercado con eso y realmente es una práctica nosotros enseñamos un ciclo y le decimos a los alumnos oye haz este ciclo y las operaciones que te hemos enseñado a hacer porque enseñamos una estrategia de cómo utilizar y cómo hacer entradas aplícala a otro ciclo que solo el 5% lo haya hecho me parece muy poco porque luego se van a encontrar con eso en la realidad y cuantas más veces lo hayas practicado incluso hay alumnos que nos hemos dicho oye si quieres haz los primeros ciclos que no son tan reales pero intenta ejecutar esa estrategia ¿vale? para o intenta ejecutar las compras del ciclo actual que estamos ¿cómo lo hubieses hecho? ¿vale? porque vendrá otra vez un periodo de compras y cuantas más veces lo hayas practicado pues mejor se le va a dar entonces bueno yo incito a los que no lo hayan realizado que lo hagan porque realmente les va a servir para enfrentarse luego al mercado pero bueno en la formación avanzada aunque tampoco será obligatorio sí que vamos a realizar un título o sea los que realmente lleguen hasta el final de todo van a recibir un título como analista verificado por nosotros ¿vale? y pues tendrán una titulación que en un futuro pues puede ser interesante porque yo creo que cada vez más las métricas on-chain en quizás en fondos de inversión ¿vale? ya estamos viendo todos los ETFs que se están poniendo detrás ¿vale? que realmente los ETFs simplemente son el vehículo ¿vale? pero hay muchos fondos de inversión o aseguradoras que pueden estar comprando Bitcoin y necesitan y empresas que compran Bitcoin o sea que dicen yo quiero meter esto dentro de mis carteras de inversión a un 2 un 3 un 5% y ostras que puede ser tremendo claro y entonces pues van a necesitar conocer un poco cómo está el mercado qué es lo que está pasando en la red no simplemente fiarse de la acción del precio que también evidentemente es importante utilizarlo y saber análisis técnico pero sí que yo creo que en el futuro pues se van a demandar más analistas on-chain que se puedan analizar dentro de la red qué es lo que está pasando entonces pues queremos que esos alumnos que lleguen a realizar habrá un examen ¿vale? tipo test con bastantes preguntas de todo lo que se ha visto de las métricas ¿100 preguntas? ¿50? Sí de momento estoy planteando unas 30 preguntas bueno 30 vale vale pero bueno que más o menos el nivel sea bastante alto quizás lo subo a 60 ¿vale? ya lo veremos ¿qué pueden ahí? sí, sí, no se tendrán que estudiar un poco ¿vale? y luego vas a tener que hacer cuatro ejercicios ¿vale? prácticos de análisis de diferentes métricas ¿vale? tanto del largo plazo como del corto plazo bueno mediano plazo ¿vale? que es lo que enseñamos en la formación un poco lo que hemos visto aquí ¿vale? de cómo analizar el mercado pues que nos den ejemplos de cómo analizarían en este momento o en X momento del tiempo cómo se enfrentarían al mercado para que luego lo puedan aplicar entonces pues bueno vamos a tener ya esa titulación para para los alumnos que finalicen no será obligatoria pero sí que el que quiera tener el título va a tener que realizar esto tiene que rascar un poco tenemos que ver que realmente se han analizado los conceptos no vamos a dar esto por darlo sino lo vamos a dar a quien quien demuestre que ha aprendido lo que lo que se da en esta formación que es bastante avanzado ya hay muchas métricas creo que trabajamos con 16 métricas en sí que hay 600 pero bueno creo que trabajamos 16 métricas y sus cohortes entonces el nivel ya es bastante alto vale sí que hay muchas métricas que ya lo sabéis o bueno el que no conozca aún la plataforma pues son más para medir pues la salud de la red vale ver cómo tenemos la adopción de bitcoin y no están tan enfocadas más a digamos a inversión sobre todo estas métricas las que trabajamos son más para invertir vale y estamos enfocados en esa desde no para los distintos sustos sí porque análisis on change se pueden hacer muchas cosas hay gente analizando carteras y haciendo seguimiento de carteras para a lo mejor ayudar en un hackeo que se ha producido en algún lado vale pues hay gente que también se dedica a hacer esto vale o de compliance vale pues hay diferentes tipos de análisis nosotros estamos enfocados mucho sobre todo en en la inversión vale alguien que quiera trabajar en un fondo en un en un fondo de inversión que se dediquen oye pues ¿cuándo tengo que comprar? o ¿cuándo tengo que añadir más peso a la cartera de bitcoin? o retirar vale pues saber utilizar esas métricas que dentro de la red te pueden decir oye ahora ten cuidado oye ahora es el momento de entrar en entrar sí señor muy bien bueno pues yo creo que les hemos dado un buen repaso y además una buena sorpresa a los a los más antiguos a los que ya tienen ahí esa esa cierta experiencia y realizado el curso básico pero sobre todo para cara a los a los alumnos que quieran empezar tenemos por ahí una oferta os vamos a dejar un link debajo del vídeo en el cual los que queráis comenzar tenéis un descuento tremendo tremendo para apuntaros si queréis solo datos solo datos pero yo os pongo el link para la formación directamente no vale la pena yo creo que vale la pena directamente coger formación solo datos datos cogerlos por cogerlos está bien si ya lo conoces si ya estás formado pero al principio yo te recomiendo cogerlo junto con la formación que está regalada por otra parte para los que tienen ahí o hay algún paquete para el que quiera hacer las dos formaciones por ejemplo exacto tenemos yo sé que había algo por ahí pero tenemos un paquete muy interesante vale que estamos digamos si se compra la formación avanzada se regala la formación básica ya en el paquete y aparte hay un 15% de descuento con el cupón que tienes tú vale que luego lo pasas por discord vale luego lo pones en el vídeo yo ahora te lo pasaré y ese te dará un 15% de descuento y tendrás la formación básica también sobre todo uno nuevo va a tener la básica la avanzada un 15% y un año entero de datos cuidado que es lo que nos estamos diciendo el año entero de datos con resolución adaria por dios y el discord y el discord y la comunidad y los vídeos y jodo es que no si a ver los análisis que publicáis son la pera limonera en twitter y en las redes las cosas como son los que publicáis en youtube pero claro lo que hay detrás de discord que es un continuo y además de vez en cuando dais algún webinar extra si si damos webinars tanto para los principiantes como los avanzados y que evidentemente pues tienen mucha más información cada semana estamos publicando un análisis en vídeo que se lo pasamos vale bueno a lo mejor pues depende la semana o como esté yendo al mercado pues los más o menos es cada semana 10 días para que tengan una referencia ahora como realizamos la primera la primera formación avanzada ahora es cuando van a empezar los webinars vale o sea mínimo un webinar mensual cada dos semanas seguro depende de los trabajados que estén los vídeos que entregamos porque hay veces que pues estoy una hora con el vídeo y ya tienen toda la información entonces el webinar es un poco pero queremos también que en esos webinars interactuar sí y que quizás alguien con portapantalla oye estoy viendo esto vale que los alumnos que al final sean analistas verificados por nosotros que tengan un poco también más de peso dentro de la comunidad que puedan aportar su punto de vista que a lo mejor se les pueda decir el nuestro oye yo estoy viendo esto ah pues no yo veo lo otro vale porque eso también hay esos debates en discord pues yo creo que estamos llegando a final de ciclo pues bueno yo pienso que no vale pero al final valorar todas esas opiniones pues creo que es muy interesante ver lo que los demás no están viendo y que te lo razonen oye pues yo veo esto por esto vale o en esta métrica considero que está pasando esto por tal 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 creo que llegar a este nivel es muy muy relevante de hecho ya hay algunos de la avanzada que están compartiendo muchísimo también en el principiante vale que están corrigiendo los principiantes vale y que ese nivel te puede llevar a pues quizás lo que hemos comentado oye es que hay fondos de inversión que ya están empezando a buscar usuarios que sepan de análisis on change vale pues quizás poder aplicar alguna de estas de estas oportunidades y bueno lo que se entrega en Discord pues es muy potente tanto para los principiantes como sobre todo los avanzados ya hemos visto todo esto de los ETFs también que le hacemos mucho seguimiento vale está saliendo gente muy buena muy muy buena si si y esperamos que venga más más gente quizás publicar más informes que nos que nos puedan aportar también su punto de vista que los podamos publicar también en nuestras redes para que llegue a gente vale y vean oye pues mira este analista verificado nuestro pues está haciendo estos informes pues nosotros al final tenemos una base de datos o de usuario digamos que puede hacer que también destaque un poco y bueno pues creo que puede ser muy interesante para todos esos usuarios que quieran ir un poco más allá que creo que hay bastantes genial pues fantástico espero que la semana que viene nos podamos volver a ver y explicarle a la gente hemos pasado este bote del mercado y ahora el indicador nos dice esto fijaros como funciona así 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 o la semana que viene la otra no sabemos lo que va a hacer el mercado cuánto tiempo va a durar o si hoy Powell cuando hable pues nos va a dar una alegría y va a irse todo todo pero de momento las cosas como no suelen funcionar así bueno a ver si la semana que viene te veo otra vez será un placer sí movimientos de nube ya lo sabemos que son más difíciles de ver en el mercado seguramente habrá una consolidación en el rango donde donde paremos y bueno yo encantado de venir aquí la semana que viene podemos mirar o la otra y mirar qué es lo que ha pasado hasta entonces y bueno como digo muchas veces si tú ya me has escuchado alguna vez oye chicos aprovechar esta información que nos da la blockchain porque el que no la aproveche está sentado en una silla de tres patas claro es que al final no es solamente la oportunidad que tenemos ahora mismo en el mercado que no se ha dado jamás nunca en la historia se ha dado una oportunidad como esta sino que encima tienes las herramientas adecuadas para poder exprimirlo y habrán sorpresitas ya te las contaré de datos que vamos a incluir en las en el avanzado ¿vale? en el nivel experto de de futuros liquidaciones de funding rate y todo esto que eso también nos ayudará a a ver un poco de la parte digamos off-chain cómo está yendo el mercado queremos que también tengan esos datos nuestros usuarios y bueno pronto también lo tendremos ya ves que estamos trabajando no para no para esta mente no para nunca nunca eso es bueno y eso hay que ofrecer lo mejor hay que ofrecer lo mejor y que los usuarios al final pues tengan los máximos conocimientos posibles y datos posibles fantástico genial Aleix pues nos vemos la semana que viene o la otra ya vamos ya vamos viendo cómo va el mercado y cuándo podemos tener un huequecito los dos y pues muchísimas gracias por lo aportado y aprovechar la oferta que el 20 creo que empezamos el 22 la avanzada el 20 20 de mayo aprovecharla porque también bueno la formación básica pronto ya va a ser todo grabado vale también puede ser bueno para aquellos usuarios que digan es que me tengo que esperar hasta no sé cuándo la quiere toalla no no ahora será comprar y ya tendrás ahí la grabación pero aprovechad hasta el día 20 de mayo porque empieza la avanzada y pocas veces vamos a tener esta promoción tan potente donde tengas descuento se regale la formación básica tengas la avanzada paquete completo precios datos discord webinars yo creo que no para que ofrezca tanto valor en en un pack tan grande así que aprovecharlo genial pues lo he dicho y vosotros como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez utilizar las mejores herramientas y que la paciencia que falta os va a hacer os acompañe y que la paciencia no 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 no